Rubén Pozo Olivares es una de las joyas del boxeo mexicano de todos los tiempos. Rubén, platícanos un poco, tú has visto pelear a La Roca Zamora y a Kika Chávez. Se dice que las dos van por el título más que nada de ser la mejor libra por libra del boxeo femenil de México en estos momentos. ¿Cómo ves tú esa pelea? ¿Qué opinas de las dos? Las dos son muy buenas peleadoras, agresivas, boxean, boxean, pelean, pelean, pero vamos a ver un buen combate porque las dos se entregan. Suerte para los dos, quien gane es bienvenida. Gracias. Y Beth es de más choque y la Kika es más técnica, ¿cómo las evaluaste? Sí, las dos, las dos solo tienen el suyo. Entonces vamos a ver una gran pelea y suerte para los dos. ¿Tu favorita Rubén? Pues sí, ahí están, las dos son mis favoritas. Muy amable Rubén, muchas gracias por tus palabras. Gracias.